Antes de cerrar esta más, Pastor Mejia, tenemos gente que escucha, o sea, el propósito de lo que estamos haciendo aquí es no para glorificarnos a nosotros, de hecho, he dicho varias veces, no importa si diría aquí a José y María o a alguien más, o sea, el nombre no importa, lo que importa es el trabajo que queremos dejar, los consejos que queremos dejar, ¿con qué nos dejaría esta noche? ¿Qué diría la gente que está escuchando, que dice, sabe que estoy escuchando porque no tengo una iglesia buena, no sabía que estas doctrinas existían, a mí no me enseñaron eso en la iglesia, etcétera, etcétera, ya se las conoce todas, diciendo, Pastor, ¿qué les diría que, qué es un consejo con el que nos dejaría esta noche para edificar a los hermanos y hermanas que están escuchando? Dios no lo ha abandonado, Dios está con ustedes, pero usted tiene que ser su parte en buscar una iglesia y no tiene que ser una iglesia perfecta, simplemente tiene que ser una iglesia donde enseña la doctrina acerca de la salvación y gana las almas, y si no es posible, por eso está en internet y sigo escuchando las predicaciones en el internet, debe planear un viaje para venir a los Estados Unidos a visitar una de nuestras iglesias para animarse y aprender un poco y para regresar y practicar lo que aprendió, pero yo diría que sigue adelante, sigue ganando almas, sigue escuchando las predicaciones y sea fiel con lo que Dios le ha dado a usted, y si usted es fiel con lo poco, Dios le va a dar más, Dios le va a dar oportunidades, Dios le va a bendecir, porque Él busca, no necesariamente los que son, que tienen el talento o que, o si tienen, este, gifts, no sé cómo se dice, talento, talento, o dones, o dones, está buscando a los hombres fieles, y si es fiel en ganar almas, fiel en practicando, practicando y obedeciendo la palabra de Dios, buscando una iglesia, Dios va a abrir una puerta de oportunidad para usted, porque es lo que enseña la palabra de Dios, así que le dejo con eso. Muchas gracias y muchas gracias.